¿Cómo fue el ensayo ayer? ¿Cómo llegan para el sábado? Y si ya tenés definido el equipo. Bien, muy buen entrenamiento. Y Ibañez, San Román, Varela, Bianchi y Ferroni. Torres, Fertoli, Sils y Rivero. Sarmiento y Leal. Bueno, Torres ayer, Cabrera, unos amistosos. Lo que hiciste ver a Cabrera, Torres ya lo conocés. Bueno, es un poco la duda periodística que teníamos. Evaluamos lo que te da un sistema, lo que te da el otro, lo que te da la característica de un jugador, el otro. Y bueno, nos decidimos por esto. Juan, ¿qué información tenés acerca de los refuerzos? Si estarán habilitados o no. Tenemos que esperar lo de Bernardello y lo de Denis, que están concentrados. Fontanini creo que no va a ser de la partida. Después, bueno, después el resto lo tenemos, ¿no? Lo que van a ir a la banca, Luque, Casiewue, Alexis, Rodríguez. No hay problema, ¿no? Temperini. Tenemos que esperar lo de Bernardello y lo de Denis. ¿Qué tan cerca está Maxi Oliva? Está, desde el punto de vista de palabra, está cerrado. Faltarían los detalles burocráticos de la AFA y todo ese tipo de situaciones. Desde el punto de vista de las conversaciones, estaría cerrado. ¿Qué característica, Chocho, nos podés dar de Maximiliano Oliva? Es un jugador que estuvo un paso en el fútbol argentino, salió de River, algunos equipos de ascenso y está jugando en el equipo rumano. Es un lateral parecido a lo que tenemos, ¿no? Con buena salida, buena pegada, rápido. Obviamente con cierta ya experiencia en la profesión. Y bueno, fue lo primero que más o dos opciones se le ocurrieron. Me pareció potable, desde el punto de vista deportivo y también, siempre tengo que aclarar desde el punto de vista económico también. Volviendo a la formación que mencionaste recién, nombraste a Torres y a Fertoli como si se van a parar de extremos y a Sarmiento acompañando a Leal, ¿va a ser así? ¿Se van a parar así en la cancha? Sí, Torres por izquierda y Fertoli por derecha. Bien, yendo y volviendo al tema refuerzos, ¿quedás conforme por ahora con el mercado de pases? Porque si bien vinieron varios futbolistas, no vinieron los que tenías en mente en un primer momento y se te cayeron varios. Sí, bueno, fueron reemplazos. Los refuerzos fueron reemplazos. No fueron refuerzos. Porque Fontanín reemplaza Paz, Verdadero reemplaza Leyes, Oliva reemplaza Valenzuela, fueron reemplazos. Reemplazos refuerzos todavía en la zona, en la zona que estamos buscando y que necesita el equipo, no lo hemos tenido, que es la parte ofensiva. ¿Cómo está esa situación, Chocho? ¿Van a anotar a alguien? Sí, tenemos que anotar. Estamos en situación más o menos ajustada y vamos a anotar a algún jugador como para tratar de... Va a ser uno nada más. Veremos a quién podemos contratar. Hemos hablado con varios en este tiempo y no hemos podido llegar a un acuerdo. Los que se manejan, Mancilla, también Badalá. Difícil. Difícil los dos. Difícil lo de Mancilla, Badalá, conversaciones, pero no son situaciones fáciles. ¿Hay algún otro? Sí, apareció otro juego, pero también es difícil que salga. Así que tampoco va a ser... Y aparte, bueno, pueden aparecer, pero el tema siempre hemos lidiado durante este tiempo con cuestiones relacionadas con la economía. Da la sensación, Chocho, que hoy por hoy te adaptás, porque digo, Mancilla, Badalá tienen situaciones y características distintas, ¿no? Exacto, sí. Hoy por hoy te adaptás a lo que pueda llegar. No, lo de Badalá es porque el pibe puede jugar de delantero y a su vez puede jugar de extremo por izquierda porque lo ha hecho en inferiores, lo ha hecho en Unión de Santa Fe, lo ha hecho en Boca, en Reserva. Entonces, por eso la característica nos da versatilidad en el ataque. Por eso quería Badalá. Chocho, escuchándote hablando siempre y mencionando la situación financiera, ¿cuánto te condiciona a vos como entrenador lo que vos proponés o pretendías para el club y a la realidad a la cual te tenés que amoldar a esta idea de esquema? No me condiciona a mí, me condiciona a todo el mundo, a los directivos. No es que me condicione a mí, es decir, condiciona a la conducción del club porque tiene otras expectativas, otras ideas y de pronto hay circunstancias que no determinan que no podés cumplir con lo que vos querés hacer. No es que me condicione a mí, sino también condiciona a los directivos porque también pasa por una decisión de otra persona que no es el dirigente. El dirigente tiene a lo mejor las mejores intenciones, porque lo hemos trabajado durante estos 45 días, las mejores intenciones, pero de pronto a veces te tocas con la decisión de un juez que dice no, no se puede porque el presupuesto es hasta aquí. Entonces no es que a mí me condiciona, sino que condiciona a los directivos también. ¿Y eso cómo lo condiciona a nivel para poder competir a nivel profesional? Tal vez te limite un poco, obviamente. Tal vez te limite un poco, pero bueno, estamos en esta situación y hay que resolverla, ¿no es cierto? Bueno, la responsabilidad va a caer en algunas personas que a lo mejor en otro momento no se pensaba y bueno, hay que asumirla. Chocho, con respecto al juego del sábado, ¿qué partido? Imaginás este reinicio de Superliga, teniendo en cuenta también el rival que ha cambiado de entrenador y ha pasado una mini pretemporada por medio. Y vamos a jugar con un equipo intenso, un equipo por lo menos de lo que hemos visto de Rondín en la etapa anterior, no es su equipo ordenado, no te va a ceder ningún tipo de espacio, así que nos vamos a encontrar con un equipo difícil, difícil y sobre todo en el primer partido donde sabemos más o menos cómo va a jugar el sistema, tal vez no tengamos todos los detalles puntuales, algunas incógnitas vamos a tener, pero es un partido difícil lo va a hacer el día de sábado. Juan, en los amistosos con Belgrano y con Banfield, el equipo fue de mayor a menor en el juego y en el resultado. También le pasó en el torneo anterior, también por ahí en algunos partidos le pasó, lo analizaste, sobre todo para que no le ocurra durante el torneo. Lo que pasa es que eso va de acuerdo también a, entramos en la imprecisión, ¿no es cierto? Y cuando vos entras a veces en diferentes sectores del campo en la imprecisión, es cuando tenés que hacer modificaciones o variantes y eso es lo que estamos buscando, es decir, las contrataciones que hemos planteado durante todo este tiempo va alineada a eso, es decir, a buscar y mantener, porque un jugador no puede mantener una intensidad y jugar los 90 minutos, entonces ahí tenés que tener las opciones como para que se pueda mantener eso. Y bueno, lo hemos intentado, lo hemos trabajado y esperemos que ese tipo de cosas no nos pase. Eso es lo que esperamos para este semestre. Juan, ¿cómo lo viste a Fontanini ayer? Muy bien, es un buen... ¿Qué te dijo de su pretemporada allá? No, está en ritmo, jugó todo el año, estaba haciendo la pretemporada normal, competencia. Digamos, si estuviera habilitado, tranquilamente vos lo concentras. Tranquilamente puede jugar los 90 minutos, sí, porque está en plena competencia. Ibañez va a hacer su debut oficial como titular en esta continuidad de Superliga. ¿Cómo está lo que ve Ibañez? Bien, lo que tiene Ibañez es una personalidad que no la tienen muchos. Demuestra tranquilidad a sus compañeros, las veces que le ha tocado participar en el otro club lo ha hecho muy bien, eso es lo que tiene. Lo que pasa es que no van a ver un arquero así espectacular. Es un arquero muy tranquilo, habla, ordena, es decir, es ese tipo de arquero que tenemos y obviamente para este momento está bien que sea así. Juan, ¿cuál es el objetivo si es que han trazado un objetivo grupal en general y colectivo? No, no lo hemos hablado. Tal vez yo hable y hago una... Sí hemos trazado que tenemos que obviamente mejorar lo que hicimos y mejorar lo que hicimos es tratar de sacar arriba del 50% de puntos como para terminar muy bien la temporada en el sentido del promedio, en el sentido de una expectativa hacia arriba de la tabla. Entonces eso lo hemos hablado pero no un objetivo específico justo. Lo que sí que tenemos que mejorar es lo que hicimos. Falta mucho todavía, abril y mayo, Copa Sudamericana. ¿Ya están viendo algo de paranaense? No, 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 absoluto. Ni voy a mirar hasta... Porque falta mucho tiempo y entré a mirar, o entraré a mirar el, no sé, el primero de abril. Dos semanas antes porque son más o menos los dos partidos que va a jugar el rival y ahí vamos a tener un parámetro. Juan, confirmaste a Bregan Sarmiento dentro de los titulares, te pregunto si está al 100% porque se supo de una molestia en el gemelo que venía arrastrando. Y lo vamos a ver el sábado, en principio está muy bien, muy bien, muy comprometido, está queriendo, tuvo un golpe muy fuerte, como si fuera una paralítica en el muslo, eso fue en el gemelo, entonces lo lastimó un poco, entonces estaba con un dolor incómodo. Pero esperemos que no tenga inconveniente, y si lo tiene algún inconveniente que esté 60, 70 minutos full y después veremos qué hacer. Chocho, ganar siempre es importante. En este reinicio, como nunca, necesitan reiniciar con un triunfo. Sí, necesitamos... Primero para lograr tranquilidad, tranquilidad general, tranquilidad interna del grupo, tranquilidad con los directivos, tranquilidad y sobre todo tranquilidad con la gente, necesitamos ganar el partido, eso sí, el sábado necesitamos ganar para ir y sobre todo para entrar a confiar que se puede y que tenemos que hacer una mejor temporada. ¿Quién será el capitán del equipo con la ausencia de Pozarnik? El otro día fue Sils, sí, el capitán. ¿Seguirá siendo Sils? Sí. Gracias, Chocho. Listo. Listo, te quería preguntar por este rumor que surgió en las últimas horas con respecto a Joaquín Torres e Independiente. Ah, me mataste, no sé. Bueno, sé que... No de Independiente, pero sé que hace un par de días atrás, una semana, un empresario preguntó por él, pero no sabía si era para Independiente, para dónde, pero... ¿Dijiste algo de los dirigentes? Digo, porque si se te sigue terminando el... Y no, lo que pasa es que ahora estamos en un momento límite, si fuera hace una semana, 15 días atrás y tenés posibilidades de buscar otro jugador, sí, yo no tengo problema que lo vendan, pero en este momento estamos a horas, excepto que te podrás encontrar un jugador de las mismas características, cualidades de Joaquín. ¿Por qué? Porque a medida que se van vendiendo jugadores, el club va encontrando un equilibrio económico y bueno, y así va a estar mejor el plantel, va a estar un montón de gente mejor en el club y eso va a generar un mejor clima en la institución. Pero bueno, en este momento yo diría que no se debería vender a Joaquín porque estamos a... Cierro el libro de reemplaza hoy, como hace para conseguir un jugador y no tenemos otro jugador en el club que hoy reemplace a Joaquín. Mañana no sé, pero hoy no.